El apoyo de la Embajada de Corea, la Organización Internacional de las Migraciones remodeló y entregó a la Alcaldía Municipal del Distrito Central un albergue para migrantes y dignificados con capacidad para más de 134 personas. Esto lo dio a conocer Nicola Graviano, representante de la OIM para Honduras y El Salvador. El albergue se ha podido dotar con instalaciones de espacios iluminados, sanitarios debidamente equipados, áreas comunes de cocina, comedor y zonas con espacios designados, pensados, sobre todo para la niñez. Estos espacios son propicios para que las personas descansen con dignidad, reciban alimentación y los menores tengan un momento de recreación segura. Judith Figueroa, gerente de Desarrollo Humano de la Comuna Campitalina, explicó que los migrantes que se aboquen a este lugar serán evaluados por el Departamento de Servicio Social que tiene la Alcaldía. Sí, nosotros tenemos aquí el Departamento de Servicio Social, que los evalúan y entonces ellos van a decidir la persona que entra a este albergue. Según estimaciones de la Cruz Roja Hondureña, diariamente están ingresando alrededor de mil personas en los puntos fronterizos del oriente del país, muchos de ellos con dificultades sanitarias, por el recorrido que han atravesado, expresó Carlos Rodríguez, director del programa de la Cruz Roja Hondureña. Y muchos de ellos vienen con problemas de salud, tanto por su recorrido, generados llagas en los pies, algunas deficiencias, inclusive nutricionales, que buscamos cubrir con atenciones médicas oportunas, con médicos, enfermeras. En diferentes puntos de la capital se observa este panorama, migrantes solicitando ayuda, pidiendo alguna limosna, sin tener donde dormir, donde estar. Este albergue será un paliativo que podrá ayudar a estos hermanos que peregrinan por nuestra patria, en espera de políticas más integrales que puedan colaborar con su bienestar. Desde SUIAPA Medios, si nos despides, le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Edi Romero.